Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y por tu espíritu. Y en acción de gracias al Dios de la vida, por un año más de vida de María del Carmen, viuda de Rico. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, 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 ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Jesús, a la fiesta de Pascua, limpios de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis José, 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 era el preferido de Israel, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos, que a su padre lo prefería que a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trasumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros. Ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió, No derraméis sangre, echadlo en el aljibe, aquí en la estepa, pero no lo pongáis en manos de él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, le tomaron y le echaron en un pozo vacío y sin agua. Y se sentaron ellos a comer, Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina traída de Egipto. Judá propuso entonces a sus hermanos, ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar entonces, los comerciantes madianitas tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por veinte monedas y éstos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El Rey lo mandó desatar, el Señor de los pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad sus maravillas, que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la rendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los arquitectos? Es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas comprendieron que hablaba de ellos y, aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Cuando nos encontramos en el viernes de la segunda semana del tiempo de cuaresma, la Iglesia nos presenta unas lecturas que nos llaman a reflexionar. La primera lectura del libro del Génesis vemos claramente cómo Dios actúa en medio del pueblo, cómo Dios actúa y toma nuestras vidas para el bien de la comunidad, para el bien nuestro, por nuestra salvación. Vemos cómo le tenían envidia a los hermanos a José, el hijo preferido o el consentido de Israel. y estos hermanos traman cómo desaparecerlo o cómo acabar con su vida o cómo quitarlo de su camino porque era ciertamente un instrumento de Dios y a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos que tuvo José, vemos que Dios de los males saca bienes y es de allí la enseñanza. A pesar de que a nosotros en algunos momentos estamos pasando por alguna dificultad pero ¿por qué me pasa esto? Tenemos que aceptar que Dios de los males saca bienes. Así como lo hizo Dios nuestro padre con José que ayudó a la comunidad que ayudó a sus hermanos a pesar de todo lo que le habían hecho que lo maltrataron que lo despojaron de sus vestiduras que lo metieron a un pozo que lo vendieron a unos ismaelitas que lo sacaron de su camino pero con todo esto más adelante Dios lo toma Dios toma a José como su instrumento como instrumento de salvación tanto para sus hermanos como para el pueblo escogido por él y así también lo hemos escuchado en el evangelio de hoy el evangelista Mateo Jesús que habla a través de parábolas Jesús que enseña que predica a través de parábolas un hombre que tenía una viña la rendó a unos labradores envía también a otros para que vayan a recoger los frutos para que vayan a buscar lo que han cosechado luego envía a otros pero estas personas que estaban al cuidado de la viña querían hacerse dueño de ella querían también apartarse de ese propietario querían desaparecerlo y el propietario dice ya sé lo que voy a hacer voy a enviar ahora a mi hijo a él si lo respetarán pero pasó igual este es el heredero matémoslo y quedémonos nosotros con la herencia y nos llama a nosotros a reflexionar este evangelio y Jesús a través de sus palabras la viña la viña es nuestra vida Dios nos da la vida y nos da la vida para que nosotros la administremos y el propietario el único dueño de esa viña es decir de la vida es Dios y Dios al final de nuestras vidas él va a venir también y nos va a reclamar esos frutos nos va a decir qué hemos hecho nosotros con la vida ese regalo que Dios nos ha dado para que lo coloquemos al servicio de la comunidad al servicio de los demás será que nosotros estamos desperdiciando ese regalo tan hermoso que Dios nos ha regalado será que nosotros no estamos dando frutos esos frutos de amor esos frutos de comprensión esos frutos de solidaridad de ayuda mutua del servicio de la entrega a los demás recordemos que nosotros somos instrumentos de Dios y Dios a cada uno nos toma nos llama por nuestros nombres y nos tiene una misión encomendada estamos cumpliendo con esa misión estamos dando frutos de vida eterna con nuestra viña es decir con la vida y recordemos también unas palabras que muchas veces las hemos escuchado Dios escribe recto en líneas torcidas a pesar de los pecados que nosotros podamos tener a pesar de los frágiles que somos Dios siempre nos va a dar la gracia Dios siempre nos va a ayudar y nos va a dar todo aquello que nosotros necesitamos para poder seguir avanzando en el camino y poder así ayudar a los demás a levantarse de sus caídas a dar una palabra de aliento a dar unas palabras de ánimo y es a eso a lo que nos invita Dios Dios de los males saca bienes y Dios nos toma a nosotros como instrumentos para la salvación de los demás dejémonos guiar por el Señor dejémonos acompañar por Él dejemos que sea Él quien actúe a través de nuestras vidas y que podamos dar frutos frutos abundantes y frutos de vida eterna gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo presentamos a Dios todas nuestras peticiones por la Iglesia Universal el Papa Francisco nuestro Obispo Mario su Obispo Auxiliar Juan Alberto por todos y cada uno de los sacerdotes para que cada día acompañados guiados e iluminados por Dios podamos orientar a ese pueblo que Dios nos ha encomendado roguemos al Señor pedimos por la salud de todas las personas que están enfermas por todos aquellos que están en recuperación por todos aquellos que están en los hospitales que están postrados en una cama para que tu Señor pase aliviando sus holencias roguemos al Señor pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares amigos y conocidos difuntos de manera particular los que hemos encomendado al inicio de esta celebración roguemos al Señor pedimos al Señor que esa viña es decir la vida que Él nos ha dado podamos nosotros administrarla y que al final de los tiempos podamos presentar ante Él los frutos de salvación roguemos al Señor pedimos también por todos aquellos que han pedido de nuestra oración por aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones para que tu Señor atienda sus súplicas roguemos al Señor en acción de gracias al Dios de la vida por un año más de vida de Carmen quien hoy está arribando sus 89 años de vida para que tu Señor le siga acompañando para que tu Señor le siga fortaleciendo roguemos al Señor todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención en nuestro corazón en este momento de silencio coloquemosla en las manos de Dios roguemos al Señor escucha Padre de bondad Padre eterno que eres el dueño de la vida todas nuestras peticiones acoja a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra gusta y quietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los hombres tu paz la sed de todos los hombres sin luz la pena la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar en la patena de nuestra oblación acepta acepta la vida la vida Señor saber que vendrás saber que estarás partiendo a los hombres tu paz tu paz oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso prepara Señor nuestros corazones para celebrar dignamente estos misterios y concédenos que su fruto se haga realidad permanente en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos para con los pequeños y los pecadores Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor como un padre siente ternura por sus hijos así tú sientes ternura por tus fieles por eso te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana en el cielo oh sana oh sana Hosanna, Hosanna, en el cielo. Te glorificamos Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre, de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, que dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Señor, Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, te rama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Te rama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres. Y así, le mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo. María Amelia, María Antonia, Eneida Maribel, Primitivo de Jesús, José Manuel, María Cecilia, Victoria, y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por ese reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero, 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 Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodi guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que de tal modo la deseemos y busquemos que podamos conseguirla por tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos colocamos también bajo la intercesión de la Santísima Virgen María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A dar testimonio y a producir frutos con nuestra viña que es la vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.